Nikki Haley, la candidata que ilusiona a los republicanos. Noticias de América. La carrera por la nominación presidencial republicana para el 2024 está cada vez más reñida. Si bien el expresidente Donald Trump sigue siendo el favorito indiscutible de muchos votantes, hay una figura que ha logrado destacar entre el resto de los aspirantes, Nikki Haley. La exgobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante la ONU ha sorprendido con su ascenso en las encuestas, especialmente en el estado clave de New Hampshire, donde ha superado al gobernador de Florida, Ron DeSandes, y se ha situado en segundo lugar, solo por detrás de Trump. ¿Qué tiene Haley que la hace tan atractiva para los republicanos? En primer lugar, su experiencia política y diplomática, que le ha permitido demostrar su capacidad de liderazgo y su firmeza ante los desafíos internacionales. Haley fue una de las voces más críticas con el régimen de Irán, el terrorismo islámico y la amenaza de Corea del Norte durante su paso por la ONU. En segundo lugar, su perfil moderado y pragmático, que le ha granjeado el respeto tanto de los conservadores más tradicionales como de los independientes más centristas. Haley ha sabido defender los valores republicanos sin caer en el extremismo o la polarización que caracterizan a otros candidatos. Haley ha defendido la libertad económica, la seguridad nacional y el Estado de Derecho, pero también ha mostrado sensibilidad por temas como la reforma migratoria, el cambio climático y la justicia a racias. En tercer lugar, su carisma y su capacidad de conectar con la gente. Haley tiene una historia personal inspiradora, como hija de inmigrantes indios que se abrió paso en la política con esfuerzo y determinación. Haley también tiene un don para la comunicación, como lo demostró en su reciente intervención en el programa Foxy Friends, donde cautivó a un panel de votantes de New Hampshire con su inteligencia y racionalidad. Nicky Haley es, sin duda, una candidata que ilusiona a los republicanos. Su combinación de experiencia, moderación y carisma la convierten en una rival formidable para cualquier demócrata que se enfrente a ella en el 2024. Haley tiene el potencial de ampliar la base electoral del partido y recuperar el apoyo de los sectores que se alejaron de Trump. ¿Y tú dime qué opinas? Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!